En la comunidad, el Gamalote del municipio de San Sebastián de Yalí se efectuó la inauguración de un importante proyecto de energía eléctrica, el cual viene a beneficiar a más de 300 habitantes en el departamento de Ginoteca. Recordar que con energía eléctrica llega más desarrollo a la comunidad, ya se pueden ofertar mejores servicios, digamos, las pulverías, los negocios, ya se puede tener el pollo congelado, ya se puede llevar la televisión, ya llega la empresa de cable, es decir, la familia puede también ya tener la oportunidad de emprender negocios para poder desarrollarse y también las condiciones que tiene para reunirse, para concentrarse como familia y desarrollar más actividades que normalmente cuando no tienes energía eléctrica no las puedes desarrollar. En total fueron 3.16 kilómetros de red, con una inversión superior a 3 millones de Córdobas. Estas familias en su mayoría dependían de paneles solares y en casos extremos con candil. Pues al principio pues se alumbraba con candiles, con gotes y después compramos un panel, entonces, pero daba problema porque a veces cuando somos casos de recursos, no tiene tal vez el suficiente dinero para comprar la batería, pero así fuimos luchando, pues hasta ahora pues ya lo sentimos más tranquilos. Ya está, puede ser el televisor o el teléfono para cargar tablets, porque aquí eso era lo que pasaba, el que no tenía panel tenía que buscar otro hogar que tuviera panel para cargar el teléfono y así pues medio comunicarse. Ahora pues los niños ya van a tener más esa facilidad. En Crónica TN8, Luis Alberto Peralta.